Hola a todos. Esta siguiente obra es titulada El pintor y la modelo. Fue creado en 1963 por Pablo Picasso y es una pintura. Pablo Picasso hizo 18 versiones de este mismo tema dentro de un mes. Entonces, desgraciadamente, fue una de las últimas series que hizo él ya que hizo esta serie cuando tenía 82 años. Sabemos que Picasso era un amante de las mujeres y entonces muchas de sus obras tiene mujeres que lo han influyendo mucho. Pero, para ver la pintura, las caras demuestran su habilidad de transmitir el sentimiento de los protagonistas. Se puede decir que este es Pablo Picasso, un viejito y una modelo joven aquí. También se puede ver aquí que hay una división de dos diferentes mundos. Obviamente también por los colores que están usados aquí. Azul y rojo. Y este... Se ve que el pintor por su emoción es enamorado de su propia creación. El mismo, Pablo Picasso, dijo que, según Wikipedia, que para él, si no existe un modelo, no existe un pintor. Ya que para él, el sexo y el arte era lo mismo. Les espero. Espero que les haya gustado esta obra. Y seguiremos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!